Tenemos algo en especial Que hacemos mucho el mal Pero hay que pensar Entonces nos damos cuenta De que no solo son locuras Vamos a petarla con nuestra serie De una vez por todas Porque somos técnicos Del Minecraft técnico y del troll Así que esta será una serie muy original Porque somos técnicos Del Minecraft 1.15.2 Aunque siempre haremos el console Y os lo pasaréis muy bien El camino hasta ahora We're a new generation Surfing on the web all night and day Always a celebration Cause when I'm online It's time to play We can travel around the world Sharing out the family's daily life GILIPOÑAAA Arde la cosa que está que arde Hostia has perdido todo Muy bien Pues a todos Bigs aquí Señor Bigos El técnico El episodio número 5 Junto otra vez a Feñax ¿Cómo estás Feñax? Oye me acabo de dar cuenta de una cosa Yo siempre te he llamado Feñax Pero tú niques Feñax Porque no puedes poner una ñ ¿no? ¿Por qué es? No, no puedo poner una ñ Es mi trabajo joder Es mi trabajo Lo que hay Y pues bueno En el día de hoy vamos a hacer un poquito Lo que tenemos en la serie A su vez Que vamos a hacer una base Super secreta Super épica Para trolear a tus amigos Porque encima también puedes trolear a tus amigos Y para que guardéis tus cosas No te sirve para factions O para otro sitio Por ejemplo Las factions de Thundercraft Que sacaremos dentro de poquito Dicho esto Vamos a hacer un repaso De lo que tenemos Tenemos aquí un montón Un montón de roca Un montón de tierra Un montón de cosas extra Madera Minerales Y esto que ya lo usaré para trolear Para trolear a alguien de la serie Y bueno También es cierto Que he regalado roca Bueno por ejemplo Premiere está aquí ahora No sé He regalado roca Y más cositas Pero bueno Antes de nada me gustaría Mira A veces he hecho aquí Como una especie de trampolín ¿No? Para identificar que esto es mío Si quieres mira Quédate tú abajo ¿Vale? A ver como Como me tiro Y luego te tiras tú ¿Vale? Vale Ya mismo desde ahí Tampoco hace falta que te tires mucho Porque si no luego no sé cómo vas a subir Pero bueno Tú vas a hacer parkour 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 Y en el vídeo de hoy Vamos a pedir 30 likes Y mañana subimos otro vídeo Y mañana subimos otro vídeo de esta serie de técnicos Bueno en el anterior vídeo ya hemos llegado Por eso estoy subiendo este vídeo O sea la verdad La habéis apoyado muchísimo Estamos a punto de llegar a 7000 suscriptores Así que todo el mundo ha suscrito Ya mismo Me voy a tirar ¿Vale? Es un trampolín bastante guay Porque mira Y por poco muero Por poco muero Pero bueno No me he salvado Me he salvado Mira pues sube tú Y tírate tú ¿Vale? Va Voy 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 Va Venga Ve subiendo Me voy a hacer mejor que yo Me voy a hacer un mortal hacia atrás ¿Te vas a hacer un qué? Un mortal hacia atrás ¿Un mortal hacia atrás? ¿Qué puede? Ten cuidado con los mortals hacia atrás A ver si te vas a caer por el lugar erróneo No, no, no Tú crees Que yo por poco muero ¿Sabes? Por poco he muerto 3 2 1 Mira, mira A ver A ver el mortal combo A ver Tírate, tírate ¿Por qué estás así? No 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 me he cozas No me he cozas No me he cozas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Esto te pasa por hacer un mortal combo Hacia atrás ¿Sabes? Como te has ido hacia atrás Te has chocado con el bloque de arriba Has vuelto atrás en el tiempo Bueno, tenías algo importante Porque te has quedado así Te voy a intentar hacer TTP Vale No te tiras Joder Joder Te dije que no te tiraras Me preguntarás ¿Y qué zona vas a escoger Para hacerte una base troll? Eso no es la base troll Tranquilo Eso no es la base troll Eso es tan solo Pues una especie de trampolín Trampa que tengo aquí Que bueno Si tienes la tierra Para volverla a tapar Así le podemos hacer la broma A otro integrante Cuando grabemos con otro ¿Tienes la tierra? La tengo La tengo Vale, vale Ponla Justo como estaba ¿Vale? Sin tapar el agua Obviamente Así hace mala Es que claro Como yo me he tirado Primero que tú Pues está frío Que no había ninguna trampa Pero luego lo he roto Y pam Y trolleado Bueno Ahora vamos a ir ya Por lo de la base Que seguramente La mayoría de la gente Que entra a este vídeo Es para saber Cómo se hace una base Muy troll Pero bueno Que no pasa nada ¿Os habéis comido El trolleo que le he hecho Al trolleo que le he hecho Al tonto este Me acabas de Joder El agua Menos marco Vale 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 Bueno pues se me preguntarás ¿En qué zona tienes pensado hacerlo? Vigos Pues mira Tengo pensado hacerlo aquí En esta montañita Mira a ver Aquí En esta montaña Que aquí como una cascada Pues parece que no hay nada Hay un cuadro troll ¿No? Porque es como para trollear Desde lejos Pero mira Es que tú pasas por aquí 16 niveles 16 niveles Pico de hierro Pala de diamante Soy tu gilipollas Tío Soy gilipollas Tío Soy gilipollas O sea Es que Soy tonto ¿Ves? Esa es la cosa La cosa que Esa base Está hecha a drede Para que tú Pases rápido Y planta gote Esa base Es para que tú Pases ra ¿Qué hace este men? Esa base Está hecha a drede Para que tú Pases rápido Y puedas pasar Y que los demás Que hayan detrás Se caigan en la lava Como me ha pasado a mí Como me ha pasado a Feñax Después O sea Que Madre mía Somos aquí muy noobs Vale De todas formas Voy a hacerme un pico Y Vamos a empezar a hacernos Pues una base ¿No? La haría todo de roca Pero ya Si aprovechamos Bueno Voy a coger algo de roca Pero bueno De todas formas Intentaré aprovechar La piedra que hay ahí ¿No? Hazte Voy a hacerte un pico de hierro Si quieres Te regalo ¿Vale? Vale Me hago un spade La cosa que Tenía una losa de piedra Que te iba a poner En plan Yo iba a pasar Y rápido Te iba a poner una losa Lo que pasa es que No sé que he hecho Que he cogido como La velocidad suprema ¿Sabes? Y F Entonces es que creo Que tienes que pasar Vale Tienes que pasar como Todo rápido Tienes que pasar Todo rápido Y aquí pues Yo que sé Puedes poner Un botón trampa Ya meteré un mecanismo Y aquí pues Se te abre Pues Aquí Que se te abra Aquí mismo ¿No? Un camino En plan Que haya Este es lo típico Que haya como Varios caminos así Random ¿No? Que digas Bueno Bueno ¿Y esto qué es? ¿Por dónde tengo que ir? Pero bueno Como esto es de tres Vamos a hacerlo así Uno más Uno más por aquí Otro más por aquí Me doy cuenta Que repito mucho La palabra bueno Hago un vídeo de minecraft Pero si digo bueno El vídeo termina La verdad es que no Vale Vale Gracias Bueno No tengo ni antorcha No tengo nada Esto es un poco cutre Vale De aquí Hacemos una bajada En plan aquí Se abre la piedra Y aquí Hacemos una bajada Feñax Feñax Teo ¿Pero tú sabes Todo lo que he perdido? Es que yo tenía un montón de cosas O sea Tú no sé lo que tenías Pero yo tenía un montón de cosas No, lagazo Lagazo No, no Parate 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 Que te veo mucha Troll Oye ¿Puedes ir a coger antorchas? Eh Va Este es el techo Menos mal Menos mal que te he pegado Si no morías A partir de aquí Vamos a hacer una zona Mira aquí Pues voy a hacer una especie De culti Te vas a caer por puto Que pedazo de Venga Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez A ver si puedes Venga Tonto Venga Va, va, va Va, va Que vuelvo Venga va, va Que te espero con el pico Bueno A quitar más hierro A la próxima Se lo quitamos a Álvaro Eh No tiene nada Ah pues Pues ese Ah no es verdad Porque ya se lo quité yo Digo ¿Qué? ¿Qué? Bueno pues más que nada Aquí tenemos una entrada A troll ¿No? En plan En plan No es una base secreta ¿No? Que tenemos aquí Detrás de la cascada Que bueno Que si alguien quiere entrar Se las va a armar Con Me cago en la puta Con esta trampa Que la podéis hacer Lo más baja Que queráis Y a la próxima vez Que hago una trampa De estas Le voy a poner Lo que viene a ser Un poco de cauldron ¿No? En plan Un cauldron No Una tolva abajo Para que coja los ítems Porque de verdad Yo me cago en la cucha Va a ser bastante eficaz En plan Stroll Y luego ya ahí dentro Pues cada uno Le meterá la decoración Que quiera Pero bueno Yo ya os he dicho Que voy a poner Unos mecanismos Un mecanismo De un botón Que lo tenga que poner En un sitio clave Que nadie va a saberlo Para poder entrar Espérate Vale Y entonces Pues esto Esto obviamente Será piedra Y aquí habrá piedra Entonces la gente Pues dirá Bueno ¿Y esto? ¿Qué es? Obviamente Taparé todo con piedra Y tan solo se habría Un camino muy épico Que es Pues yo que sé Si pongo el botón Aquí justo en este bloque Pues se abrirá Entonces Bueno El mecanismo Muy sencillo O sea no tengo No me la creo Y ahí cada uno Tendrá que hacer su cosa Pero bueno Si queréis ayuda En plan de que no sabéis Hacer mecanismos De renderstone Cosa que lo dudo Pues podéis decírmelo En los comentarios Y yo encantado Os ayudo Adiós ¡Gracias! Y yo encantado ¡Gracias! ¡Gracias!